Martín Guerrerone, prepara, va Martín Guerrerone, apunta, va Martín Guerrerone, le pega el gol! Gol! Gol de Forever Martín Guerrerone, con pierna derecha, el palo derecho! Gol de Forever Martín Guerrerone, 42 minutos, 42 minutos del primer tiempo, soy como uno de ustedes, sufro, río, lloro en silencio por tantas, por tantas injusticias, pero me reconstruyo en esas heridas abiertas y lo hago, y lo hago porque no hay mayor felicidad que venir a verlo al negro, sin condiciones, sin esperar nada a cambio, pero que bien me haces negro, que bien le haces a tu pueblo negro, Garnerone, 42 del primer tiempo, Forever 1, Tristan Suárez ¡Cero! 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 ¡Cero!